Y vamos a hablar de este tema que concentra la atención de todos los vallecaucanos y son los recientes hechos de violencia que se han registrado en el sur del departamento. La gobernadora Ilia Francisca Toro ha estado permanentemente vigilando, reuniéndose, hablando con los diferentes sectores, haciendo un llamado al gobierno nacional para que le ponga el ojo a esta situación que tanto aqueja a los vallecaucanos. Ayer precisamente se reunió con los gremios, con los empresarios de diferentes sectores para insistir en el tema. A esta hora en estudio se encuentra con nosotros Juan Manuel Sánclemente, él es el director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca. Juan Manuel, muchas gracias por estar con nosotros en Telepacífico Noticias. Muchas gracias por recibirnos acá en un momento de absoluta preocupación, de absoluta incertidumbre, en donde hay varios sectores empresariales que se les ha deteriorado su operación habitual, no solamente en términos internos de sus empresas, sino también en la tranquilidad que tiene que ver con los colaboradores, con las personas con las que trabajamos, porque finalmente estas situaciones de orden público afectan integralmente a la región. Juan Manuel, ¿cuáles son esos impactos más significativos precisamente que ha generado la violencia en los negocios, en la economía local durante estas últimas semanas? ¿Por qué no hablamos de esta última semana, sino de todo lo que ha ocurrido en los últimos meses? Mire, esto ha ido acumulándose semana a semana, tenemos malas noticias de afectaciones del orden público. En todos los sectores hay un deterioro sistemático y generalizado de la seguridad física. Termina afectándose el flujo de ventas, por ejemplo, pero también se deteriora, se erosiona la confianza de inversión en la región. Es importante reconocer que la situación está mal y así tengamos nosotros en el sector empresarial todo el propósito de generar empleo, pues empezamos a tener dificultades también en ese sentido. Bueno, ustedes también han empezado a tomar acciones mientras esperan también las respuestas a las solicitudes que han hecho. ¿Cuáles son esas acciones como empresarios, como gremios que están realizando durante estos días para precisamente enfrentar la crisis? Bueno, lo primero es comunicar nuestras dificultades en materia de seguridad. Lo segundo es que el sector empresarial está unido. Somos 34 gremios, 7 cámaras de comercio y un número importante de empresas que tienen plena disposición de apoyar en el marco de la Constitución y la ley a la fuerza pública, a las comunidades, a las estrategias de seguridad integral, pero necesitamos un apoyo contundente, bien establecido por parte de las autoridades competentes y reconocemos la labor de los entes territoriales, pero creemos que se debe hacer un mayor esfuerzo para solucionar de manera absoluta esta situación. La gobernadora Dilian Francisca Toro ha sido enfática en este llamado al gobierno nacional. Ustedes se unen ahora a este llamado y además solicitan una audiencia, una reunión con el presidente Gustavo Petro. ¿Por qué nace esta idea y cuál es el objetivo específicamente? Porque lo que hemos visto es el empeño por los alcaldes de los municipios afectados, por la gobernadora en solucionar esta problemática en materia de seguridad física, con la capacidad institucional al límite, pero lo que vemos es que se necesita más apoyo con contundencia y ese apoyo lo puede dar el gobierno nacional y por eso solicitamos los 34 gremios y todo este ecosistema empresarial una audiencia con el presidente de la República para hablar de estos temas, de las afectaciones por sectores y finalmente cómo la población civil termina afectada en una situación de esta y lograr que se aumenten los recursos, que se aumenten las estrategias, por ejemplo, de sustitución de cultivos de uso ilícito, entre otros aspectos. ¿Cuál es el proceso a seguir? ¿Cómo hacen ustedes un llamado con una carta? ¿Cómo va a ser este proceso para que el presidente Gustavo Petro logre escucharlos y puedan acceder a esta reunión que tanto les interesa? Una carta al despacho del presidente de la República y por supuesto todas las voces de los empresarios del Valle del Cauca y creo que del suroccidente colombiano solicitando esa audiencia es el camino a seguir. ¿Cómo la violencia, Juan Manuel, afecta a los sectores productivos de nuestra región? Hablemos especialmente del sur del Valle del Cauca, que es un lugar que se ha conocido por las diferentes entidades o temas productivos que hay en ese puntualmente, en ese tema puntualmente. ¿Qué dicen los empresarios de la zona? ¿Qué sienten en este momento por toda esta situación? No, pues mire, ayer nos enteramos que lamentablemente hay varias compañías, varias empresas que quieren disminuir su capacidad instalada en esa región, en esa subregión del departamento por temor, por supuesto, a la afectación de orden público, a las situaciones que tenemos en materia de extorsión, por ejemplo. Y finalmente no se puede transitar tranquilo, donde hay asesinatos, donde necesitamos que lo bonito de esta región, el paraíso que somos, sea lo que se venda y no se venda las malas noticias. Se afecta el turismo, se afecta el sector agropecuario, entre otros, que necesitan contar con la tranquilidad en una región. Juan Manuel, uno de los sectores más afectados en esta zona del departamento por tanta violencia que hay también han sido los cultivadores de caña. ¿Qué dicen desde ese sector y cómo han reaccionado ante todas estas circunstancias? No, pues mire, en lo que llevamos del año han habido incluso colaboradores, trabajadores asesinados de los ingenios, de los cultivadores de caña, por ejemplo. Esto termina generando un ambiente de zozobra y de preocupación, no solamente en las empresas, sino también en las familias de las personas que trabajan allí, las personas que conviven en este territorio, y son otros los sectores que también terminan afectándose y terminan deteriorándose el flujo normal de las cosas. Por ejemplo, el deporte se afecta, el turismo, entre otros aspectos que terminan generando que el flujo económico disminuya de manera ostensible. Todos estos sectores se han unido a este llamado, todos estos sectores han tenido inconvenientes en el sur del departamento del Valle del Cauca. Bueno, ¿cuál es ahora ese accionar, mientras le responde el presidente Gustavo Petro del gobierno nacional para esa reunión, qué aspiran ustedes con todas estas reuniones que se están haciendo y ver cómo se mitiga toda esta situación que se está viviendo? Sin duda, la fuerza pública y las autoridades competentes, los alcaldes, la gobernadora tienen el diagnóstico claro de cuáles son los grupos, al margen de la ley, que están generando este ambiente de zozobra y de peligro. La solicitud puntual es aumento de capacidades para que se solucionen estas situaciones. Y nosotros, desde el sector empresarial, manifestamos nuestro interés y apoyo de crear un portafolio de apoyo en bienestar, por ejemplo, a la fuerza pública, de apoyo con información desde nuestros sectores que sea de valor para la fuerza pública. Pero esto no es responsabilidad de los empresarios, no es responsabilidad de la población civil, es responsabilidad de las autoridades competentes que están teniendo una capacidad limitada que necesitan un empeño más del gobierno nacional, aparte de lo que ya se ha hecho, que absolutamente hay que reconocerlo, pero falta mucho porque el problema sigue. Hay un enclave de cocalero en esta zona que es considerado incluso uno de los más grandes del mundo, entonces aquí hay algo que hacer, por supuesto. Juan Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos aquí en Telepacífico Noticias y reiteramos el llamado de la gobernadora Ilia Francisca Toro y ahora de los empresarios y los gremios para definitivamente buscar las maneras para que las afectaciones en esta zona del departamento se mitiguen.